Hola a todos en el programa, hoy es un buen día, ya estamos aquí en la pastelería Ángeles, hola. Hola Michelle, ¿qué tal? Buen día a todos. Buen día, buen día a todos. Y como siempre, gracias por abrirnos las puertas de aquí de tu negocio, estamos encantados de estar aquí contigo. Cuéntanos, ¿qué nos tienes hoy? Primeramente, gracias otra vez por estar aquí, no se cansan ni yo menos. Bueno, pues hoy vamos a hacer una decoración, un centro de mesa o una canastita de cupcakes decorados. Me comentabas que es para que cualquier persona lo pueda hacer, va a ser muy fácil. Hoy tenemos una receta o un arreglo muy sencillo y práctico. Los cupcakes que ustedes ven aquí, este es, bueno, receta de la casa, estos son de piña coco, pero ustedes pueden comprarse una cajita de la marca, de lo que quieran, la preparan de acuerdo a las instrucciones y les van a salir este número de cupcakes. ¿Cuánto? Yo tengo 12, 12 cupcakes, ¿sí? Si ven, aquí tenemos, este, los, no los ingredientes, pero sí los elementos que vamos a necesitar aquí. O sea, que si los quieres, si los quieres tomar, una canastita. Una canastita, ¿qué más? Una bolita de misel, los cupcakes, unos palillitos, vamos a necesitar este palito de brochita también y unos pedacitos de, de, de listón que ya cortamos y ya se van a, van a ver para qué los vamos a utilizar. Así, vamos a empezar haciendo, ¿qué? Comencemos. Comencemos. Aquí tenemos crema, crema tipo chantilly. Sí, tipo, ajá. Tengo la pintura siempre, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de, sí, agregar color, ¿sí? Aquí vamos viendo, vamos a ir pintando, yo creo que con eso, a ver, vamos a ver. Ay, en realidad se le ha hecho muy poquita. Es poco, hay quien le pone muchas gotas y mucho, que bueno, todo es con esto, aunque se ven lindos, coloridos, pero este. Ok. Pero si es un tono suave, pues creo que es el más bonito, ya la pintamos. Sí, queda un tono rosa para ti. Suavecito. Bueno, y lo tenemos aquí, ¿sí? Aquí tenemos una manga y una doña número 28. Para hacer el decorado. Así es. Ok. Vamos a poner una manga, miga. La cantidad que tú necesitas, aquí está. Tenemos nuestra manga, siempre hacemos una prueba por el aire, ya la tenemos ahí. Ok. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Lo ideal es decorarlos todos primero. Mira, estamos haciendo unas rosas. Estamos haciendo unas rosas. Unas rosas. ¿Y si es así, solamente consiste en hacerlo? ¿Qué? Mira, la doña te ayuda muchísimo, ¿no? Te facilita el trabajo. Sí, te facilita la chamba, pero así, en oble. Sí, no necesitamos grandes, grandes accesorios. Aquí están. Mira, la doña hace todo. Sí, va a ser ando muy bonito. A ver si me ayudas a detener el trastecito. Siempre que alguien me visita y quiere que esté aquí con mi trabajo, me gusta que me ayuden, ¿qué crees? Ah, bueno, perfecto. O sea que, este, ya tengo ahí el jabón listo para los trastecitos. ¿Y a los chiquitos también los vas a decorar? No, eso los vas a decorar todo el final para que los comes. Ah, bueno. Junto con Pablo, que por allá anda también, por allá anda. Y a tu oro. Mira, vamos a poner estos palillos. A ver, y lo vamos a poner así. Así. Ah, se van a ir. Así es, con esos palillos. Colocando cada palillo. Muy bien. Es fácil. Así. Otro más. Vamos a botar, tal vez, hay quienes los podemos hacer aquí, ponerlos y después decorarlos. Mira, eh, bueno. No, no a la cámara, porque, bueno, si le veo, pues, más de mancho. Sí. Mira, ahí está. ¿Cuánto nos podemos dar? Pues, mínimo. Quedaron ahí perfectamente. Sí. Es aprox. Mira. Y tú dirás, bueno, que para ti. Mira que, qué bonito quedó. Qué bonito quedó. ¿Y qué crees? Estos. Y faltan los otros. Ajá. Esto. Con esto vas a cubrir. Se pueden sobreponer, pero si tú tienes la intención de que dure un poquito más, así está. Mira. Mira, de hecho, no lo necesitan. Ajá, los mismos cupcakes detienen. Te cubren y lo dejan que quede un poquito ancho. Mira. ¿Qué te parece este regalito? Se ve muy bonito. Sí se ve como, sí se ve como un arreglo. Estamos subiendo aquí, hijo. Me pongo nerviosa. Cámaras. No, todavía no gano para maquillistas, sino aquí la tendría ya, pero sí. Sí, ¿verdad? Sí, oye. Mira. Ahí van quedando. ¿Se te hace difícil? No. ¿Lo puedes hacer? Sí. ¿Te gustaría? Sí, quiero muy bonito. Ahí está. Y esto. Ahí yo. Es un regalo original. Pues bueno, el tip ahí está. Partelería Ángeles. A sus órdenes. Listo. Ahí está. Trabajo terminado. Sí, muy gracias, Jaime, por mostrarnos eso, que quedó facilísimo. Cualquier persona en su casa lo puede realizar. Que le guste. Y que le guste, que quiera obsequiarlo a cualquier familia, cualquier amigo. Ahí está. Directamente de Partelería Ángeles. Así es. A sus órdenes estamos en la Avenida Tecnológico, número 35, en Zacatepec. A una cuadra anterior de Zacatepec. Y teléfono es 343-4779. Estamos a sus órdenes, los 365 días del año, de las 9 de la mañana a las 9 de la noche. A sus órdenes. Ya lo saben, no se pierdan este auténtico regalo. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, Ángeles. Y regresamos al programa. Vale. Gracias, Ángeles. Gracias, Ángeles. Gracias, Ángeles. Gracias, Ángeles. Gracias, Ángeles. Gracias, Ángeles.